mucho el foco de incendio que se había repartido hacia diversos lugares. Para que tengan una idea, nosotros partimos de la base de un fuego concentrado en una determinada zona. Luego el viento lo fue dispersando y tomó con distintas orientaciones que eso llevó a movilizar mucha gente en distintos frentes. Esto en muchos lugares ha llegado a zonas en donde o no hay maleza y se encuentra ya con la sierra, la piedra, o bien encuentran pastizales chicos y que no son muy proclives a quemarse. Entonces en algunos sectores se está extinguiendo, en otros se mantiene, pero de acuerdo a los que están trabajando en el lugar es muy posible que mañana se encuentre totalmente extinguido el incendio. ¿Cuántas dotaciones de bomberos están trabajando? Y nosotros tenemos afectados allá en el lugar de lo que hace a bomberos de la policía, bomberos voluntarios y protección civil sobre 15 dotaciones, ya sea de camiones o de las camionetas de acción rápida. El municipio está trabajando fuerte con lo que son los camiones que llegan los tanques de agua, los tanques cisterna. Y por el otro lado tenemos los dos helicópteros, el de la provincia y el de la provincia de San Luis, que están trabajando con el dispositivo que tienen ellos para trasladar agua y luego arrojarle en la zona donde está el fuego. ¿Se va a recibir más ayuda de otras provincias? Hay una cantidad de 30 bomberos voluntarios que han venido, 15 de San Luis y 15 de Mendoza. Muy bien, buenísimo.